¡Hemos vuelto! ¡Novatos! Sí, después de años de abusos y humillaciones, finalmente se ganaron un viaje al paraíso. ¡Menudas vacaciones! ¡Novatos! Mira, dos colas con ron, por favor. No quiero novatos en este hotel. ¡Para! Pero aún en el paraíso... ¡Bueno aterrizaje! ...siguen siendo unos inadaptados. ¡Qué plana! Y aquí está la maravillosa piscina. Tiene medidas olímpicas. Tenemos que librarnos de esos tipos. ¡Levanten las manos! ¡Dése la vuelta! ¡Les engañamos, les acusamos! ¡Hicimos que les detuvieran sin hacer nada! El año pasado se metieron con nosotros, sí, pero luchamos y vencimos. Y ahora podemos volver a hacerlo. Tal vez no tengan vista. ¿Puedo invitarla a una copa? Tal vez no tengan agallas. Incluso no dispondrán de tiempo. Pero una vez más, los novatos se vengarán. La revolución de los novatos.